Escucha, ¿seguro que quieres quitarte el casco? No hay problema. Oigan, miren el casco. Tienes razón, no es el Blader X. ¡Cúlpenos! ¿Tú eres el Blader X o no? Nosotras somos tus admiradoras. ¡Buen día! ¡Soy el Blader X! ¡Vimos tu batalla de ayer! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Y le pudiste ganar a un profesional! Ay, bueno, no fue para tanto. ¿De casualidad sabes cuándo va a ser tu próximo duelo? ¡Oh, claro! ¿Cuándo harás tu debut profesional? Ey, ese Luis... Me parece que es su compañero. Oh, no sabía que tenía uno. Pues no lo recuerdo. Ay, no importa, debe ser su Lacayo o algo así. ¡Lacayo! ¡Maldita sea! ¡Pero tienen razón! ¡Ni siquiera puedo compararme con Jackson! ¡Pero un día lo alcanzaré! ¡Sí! ¡Lo voy a hacer! Oh, veo que estás motivado. Perfecto. Asegúrate de seguir así para la batalla de hoy. ¿Eh? ¿Una batalla? ¿Hoy? Sí. Haremos una batalla para la selección profesional. ¿La selección profesional? Sí. Si ganamos, seremos profesionales. Así que, ánimo. ¿Qué? ¿No es demasiado pronto? Tranqui. Quedaron impresionados con nuestra victoria el otro día. ¡Es droga! No puedo prepararme en tan poco tiempo. ¿Dónde es? ¿Con quién? Irás conmigo, obviamente. Será hoy. En unas horas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Es que pensé que sería una sorpresa divertida. ¿Estás enojado? Sí, estoy enojado. Pero ese no es el problema más urgente en este momento. ¡No tengo un pay con el cual participar! ¡Cierto! ¡Olvidé! ¿Qué hacemos? Si no tengo un pay, no puedo ser trader profesional. ¡No tengo idea! ¡Cree que retirarme de la batalla! ¡Pues iniciamos una oportunidad para... ¿Tienen problemas? ¿Ah?